Tres noticias fundamentales que podrían hacer que Bitcoin apunte al soporte que estaría necesitando. Arrancando con la primera noticia, directamente, habla justamente de que Donald Trump Jr. sería el hijo de Donald Trump, o sea, expresidente y candidato a presidente de los Estados Unidos. Comenta un poquitito más en su podcast y en un par de sitios más todo lo que es el asunto de la campaña nueva que está tramando, digamos, Donald Trump y justamente cómo metió a su familia, en este caso sería Don Trump Jr., exactamente como para poder empezar a manipular un poquitito el sector de las criptomonedas, más que nada como para poder atraer cada vez más adeptos, marketinear un poquitito más el asunto y tenemos un poco más de noticias al respecto. Como segunda noticia, tenemos justamente que una ballena de Ethereum ha acumulado 100 millones de dólares en Ethereum, cosa que la verdad que promete alguna suba interesante que justamente viene atada a todos estos catalizadores alcistas que estuvimos viendo durante toda la semana pasada y finalmente tenemos lo que sería un análisis de un trader que hace justamente la contra a lo que es el análisis de RH Capital, el que estamos presentando acá y que quise tomar como contraste esta visión, digamos, de este trader para poder tomar en perspectiva lo que muchos operadores podríamos llegar a pensar que podría llegar a suceder en el mercado en las próximas semanas. Así que les doy la completa bienvenida a una fantástica entrega más y vamos directamente con el resto de las noticias. Bienvenidos a la fantástica entrega para la jornada de hoy. En esta ocasión, antes de comenzar con el video, les quiero comentar que tienen en la descripción del video mi comunidad premium de señales y de justamente formación en criptomonedas y Bitcoin en general. Así que para acceder tienen que registrarse con el link que tienen ahí abajo, también en la descripción de 20% de descuento para BitGet, que justamente es el mejor exchange en criptomonedas, tiene la mejor interfaz, tiene el mejor soporte técnico y justamente vas a tener acceso a todas las señales y a todos los tipos de análisis que yo realizo en este canal. Así que no te lo pierdas y vamos directamente con el video. Para empezar me gustaría, digamos, mencionar todo lo que es la actitud de Bitcoin en el inicio de esta semana que la verdad que me pareció bastante importante recalcar porque si nosotros nos ponemos a pensar durante toda la semana pasada estuvimos teniendo una lateralización importantísima, una manipulación del precio que básicamente ha llegado a niveles que no se entienden realmente porque si nosotros ponemos en contexto toda la suba significativa que nosotros estuvimos viendo durante todo el jueves 8 de agosto, después en la continuación del viernes 9 de agosto para continuar en un sábado completamente lateral, para un pequeño spike por encima de lo que sería el máximo a nivel horario. Fíjense que interesante porque luego de haber tomado la liquidez en este sector que como ya saben en este canal siempre nos manejamos en idas y vueltas de liquidez, justamente tomas de máximos y tomas de mínimos, fíjense que si nosotros hacemos énfasis en el valor 62.200 para la gráfica de una hora tenemos una toma de liquidez por encima del máximo planteado el sábado 3 de agosto en este valor que recién les acabo de comentar donde posiblemente se han saltado los stop loss, esto lo han comentado otros creadores de contenido como Trading Latino, como Análisis de Bitcoin también como para que se den cuenta que estamos todos en una sintonía bastante parecida y lo interesante de todo esto es que luego de tomar la liquidez en este punto se va directamente hacia la baja teniendo un pequeño soporte que después es vencido porque claramente aquí tenemos otra cuestión mucho más importante, fíjense, porque toma este soporte lo arrastra el precio justamente hacia esta zona de order block, se va nuevamente hacia arriba y en el día domingo 11 de agosto a las 5 de la mañana por lo menos en lo que sería digamos la zona horaria de la República Argentina, toma este máximo, hace el mismo efecto que nosotros vimos aquí arriba, toma la liquidez, barre todos los stops y hace un giro de estructura de mercado que viene a frenar el precio el día lunes 12 de agosto a las 3 de la mañana o sea hoy, pero bueno ahora es de noche, ya estamos a punto de pasar al 14, no perdón al 13 y en este caso estábamos en el 12 de agosto al principio del día, a la madrugada de acá y vimos cómo justamente toca el order block en este sector esto es algo súper importante porque fíjense que después de haber tomado la liquidez por debajo de este mínimo viene y toca el order block de forma completamente punzante fíjense que el order block sería la vela contraria al movimiento fuerte que encima viene dada después de un rompimiento de estructura que hace la cancelación de toda la tendencia bajista y apunta a precios superiores esto es lo que yo les había dicho, el descanso del precio era algo completamente necesario y en este caso nos vemos con indicios completamente alcistas porque fíjense, luego de haber tocado el order block en este sector se produce, a ver, antes de tocar el order block quiero decir se produce un quiebre de estructura, toma de liquidez, toca el order block, se va hacia arriba giro de estructura de mercado completamente violento haciendo una reestructuración al alza esto es algo súper importante porque después de haber hecho el giro de estructura hacia arriba vemos que en las siguientes velas de una hora se produce una continuación por eso es que a mí me gusta ver más las temporalidades macro para poder entender y yo considero temporalidad macro una hora porque si empezamos a hilar más fino tenemos mucho ruido que es completamente innecesario y que se aleja mucho de lo que es la gráfica diaria y como ya les había dicho, estamos en una tendencia alcista que desde mi perspectiva, si continuamos en este sector asumiendo nuevos máximos, haciendo pequeños descansos pero sin perder mínimos clave como los que estuvimos recuperando la semana pasada es posible que el precio de Bitcoin se dirija hacia los 70.000 dólares como ya lo había hecho con anterioridad el 29 de julio del año 2024 como estamos viendo ahora mismo en la gráfica así que bueno, como para poder cerrar esto todavía seguimos en una tendencia alcista tiene mucha pinta, se está dirigiendo bastante bien hacia el alza pero tenemos otras cuestiones ahora para poder empezar a tocar y es que vamos a empezar con este recorte de Donald Trump Jr. que justamente no me gusta un poquito por el tema de que ahora ya les voy a ir comentando y en fin, comenzando con esta primera noticia Donald Trump Jr. ha anunciado su implicación en un ambicioso proyecto de finanzas descentralizadas o sea DeFi como ya se sabe con la intención de enfrentarse a los grandes bancos y como había mencionado en su podcast expresó que este proyecto busca abordar la desigualdad en el acceso al financiamiento especialmente para aquellos que no se han revelado completamente en particular esto es justamente para la gente que es digamos evasora a nivel impositivo y bueno, fíjense que interesante porque menciona que todos aquellos que no han cumplido digamos con el criterio tradicional se han pasado directamente hacia lo que es las finanzas descentralizadas y hacia lo que serían las criptomonedas y Bitcoin en particular por lo que en este caso lo que propone Donald J. Trump en este caso Jr. sería hacer una propuesta que renueve básicamente a digamos la cara de todos estos usuarios que parecen ser digamos ilegítimos, ilegales digamos en cierto punto e integrarlos y hacer que el discurso de campaña de su padre Donald J. Trump para estas próximas elecciones sea en base a todas estas digamos reestructuraciones a nivel de integración del mundo de las criptomonedas a la banca tradicional básicamente así que bueno a pesar del entusiasmo ahí es digamos escepticismo especialmente entre los críticos políticos como justamente el congresista demócrata Wiley Nickel que ha cuestionado la autenticidad y ahí es la parte que a mí no me gusta porque cuestionó la autenticidad de este interés en las criptomonedas sugiriendo que podría ser más una táctica de marketing que un compromiso genuino mientras tanto digamos figuras conservadoras como Nigel Farage por ejemplo han enfrentado problemas reales de desbancarización lo que resalta la relevancia de los problemas con Don Jr. justamente y menciona aunque su propia experiencia financiera no muestre señales de dificultades en el acceso a financiamiento como lo demuestran las hipotecas recientes que él y su hermano Eric han obtenido por ejemplo así que estamos en una situación bastante interesante como segunda noticia un poquitito más light y que justamente es el catalizador alcista que ya les estuve comentando anteriormente tenemos el artículo de Coinotag que destaca que una ballena de Ethereum ha acumulado más de 100 millones de dólares en Ethereum durante una reciente caída del mercado a ver esta compra masiva indica una confianza significativa en el futuro de Ethereum a pesar de la turbulencia actual en los mercados de criptomonedas otra cosa sería que la adquisición puede llegar a ser un indicio de que los grandes inversores grandes manos gobiernos o instituciones que justamente tienen la capacidad y a ver barra poder de compra en este caso básicamente estarían indicando que esta pequeña caída de precios puede llegar a ser el catalizador alcista que se está buscando esta pausa que yo les estaba comentando anteriormente para poder recuperar estos precios en 70 mil dólares y para finalizar ya tenemos lo que sería este artículo que fíjense que interesante porque aquí se menciona una consolidación al final del recorrido fíjense que esto en realidad es el gráfico semanal fíjense que interesante esto es exactamente lo mismo si ustedes esto lo ponen en contraste esto es el gráfico semanal y aquí también tenemos el gráfico semanal lo que estaría mencionando en este caso esta persona que por cierto ponen el punto de resistencia arriba digamos del cuerpo de la vela esta que estamos viendo aquí por lo tanto aquí podríamos llegar a ver como en realidad no son las puntas digamos las mechas la mecha superior de las velas en el gráfico semanal sino que toma el cuerpo de esta vela lo atraviesa hacia el final y considera esto una zona de resistencia donde se produce una consolidación para hacer un testeo o sea el famoso pullback y fíjense que voy a replicar lo que hace digamos esta persona así que voy a colocar la línea en este punto y fíjense que la parte superior el cuerpo superior de la vela en la gráfica semanal justamente si nosotros empezamos a ver hacia la derecha fíjense como corta el pico desde acá empezamos mal después termina de cortar esta parte de aquí entonces lo que a mí me llama la atención es como este trader como esta persona tiene una mirada bastante distinta y una mirada un poco más retail no tanto digamos viendo el contexto macro desde el punto de vista institucional o desde el punto de vista de donde lo vería un gobierno valga la redundancia de vuelta una institución o una billetera muy grande una ballena una whale digamos en este sentido cosa que me sorprende porque aquí lo que se estaría considerando es en realidad un punto de consolidación para que se vaya nuevamente hacia arriba ahora yo no digo que no pueda hacer una continuación hacia arriba y me encantaría que a partir de aquí empecemos a ver una recuperación primero hacia hacia los 70 que logre superar los 73 y que ya después nos veamos en los 100.000 o sea esto es una buena noticia para todos el único problema es si se escapa o no de la realidad por eso es que en este caso a mí me gustaría mencionar que es posible que se vaya hacia arriba y que todo este proceso de manipulación sea simplemente una carga para después hacer un leve descanso como lo estamos viendo ahora para realizar una continuación hacia arriba esto podría llegar a ser cierto como también podría ser en realidad si borramos esta línea una toma de liquidez una toma de liquidez por encima de los 68.996 para ser exactos para una pequeña declive empezar a cargar en este proceso de consolidación para después empezar a ver una descarga bajista mucho mayor para recién después empezar una recuperación así que bajo este contexto tenemos catalizadores completamente alcistas se está viendo un muy buen comportamiento por parte de Bitcoin aunque no olvidemos que todavía seguimos tomando liquidez y seguimos tomando ganancia acá por parte de las instituciones en este valor que recién les acabo de comentar así que vamos a seguir persiguiendo esto a lo largo de toda esta semana para ver cómo va evolucionando Bitcoin con todo este contexto así que bueno no olviden suscribirse regalarme un me gusta y seguimos en contacto durante toda esta próxima semana muchas gracias gracias